Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal ShipponMekke y bienvenidos de nuevo a un juego corto de terror que se llama Neglected. Acabo de jugarlo, he terminado ya el juego, por eso seguramente en el vídeo de la partida me veréis con otra camiseta porque ya me he cambiado y nada, estoy haciendo la intro después de haberlo jugado, por eso el cambio de camiseta. Lo dicho, Neglected, un juego de id.io que lo he visto gratuito, es un juego muy corto, bastante corto, pero me ha llamado la atención gráficamente y seguramente la trama o de lo que trata os va a llamar la atención también, os va a gustar, como a mí gente, no quiero enrollarme mucho, hacía mucho tiempo que no tenía un juego de terror y me apetecía, por eso este vídeo que traemos por aquí para vosotros y nada, si os gusta este tipo de vídeos de juegos, ya sabéis cómo apoyarlo, con un grandísimo like y traeremos más, así que nada gente, no me quiero enrollar, os dejo con el vídeo y disfrutad. que mala pinta tiene esto, no? mom mom ostias, han aparecido los muñecos estos, vale somos un niño no? que nos acabamos de levantar vale se escucha nuestra madre discutir con alguien si no sé si tengo que hacer algo, esperar, no lo sé, no lo sé no lo sé que ha pasado, que ha sonado son nuestros padres están discutiendo hostia mala pinta tiene discusión, juego de terror tätución de terror se escuchó algo, eh? Con… viene viene vienes, escóndete yo creo que yo creo que ¡hostia! ¡no! el padre se ha cargado a la madre ¿no? o al revés, pero tiene pinta de que no puedo salir de aquí ¡hostias! vale, esto es que nuestro padre entra a nuestra habitación y nos nos canea vale, salimos no quiero bajar o ha sido aquí en la habitación ¡hostias! vale, si eso está censurado son dos cuerpos son nuestros padres no me dejo hacer nada final vale, pero no me ha quedado muy claro ¿quién ha matado a quién? si alguien ha entrado en la casa y ha matado a nuestros padres o nuestro padre o nuestra madre ha matado a nuestro padre o nuestra madre y luego se ha suicidado no lo sé no entendió nada gente pero bueno la verdad es que te mantiene en tensión como bien digo ha sido más de terror psicológico que son los juegos que me gustan a mí pero no sé quién es ese monstruo que ha entrado en nuestra habitación si ha sido nuestro padre y lo vemos como un monstruo que maltrataba a nuestra madre no lo sé no lo sé gente pero bueno un vídeo cortito hace mucho como habéis dicho al principio que no traía un juego de terror pero por fin lo tenemos aquí gente Neglected ya sabéis lo podéis encontrar en niche.io lo dejamos por aquí ya sabéis si os ha gustado dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau 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 Chau.